La particular frase de Fabián Cubero sobre Mika Biciconte que sorprendió a todos bomba. El futbolista de Vélez se refirió a su novia y reveló lo que piensan de cara al futuro. Fabián Cubero y Mika Biciconte disfrutan de su amor más que nunca y lo manifiestan cada vez que pueden. Consultado por su relación, Cubero confesó que, con Mika estamos más cerca de un bebé que del casamiento, luego, Cubero aclaró que su novia es muy cariñosa en la intimidad y dio detalles de cómo es su vínculo, aprovechamos para pasarla bien. Me tocó conocerla en un lindo momento de mi vida, después de mi duelo por la separación, y estaba muy bien para encarar la relación, agregó hablando sobre su expareja Nicole Newman, con quien cada día las cosas están peor. Por otro lado, indagado por cómo se lleva con Nicole Newman, el entrevistado se sinceró, Los martes y miércoles son los días que me toca estar con mis hijas y me entero que están volviendo de viaje el jueves por medio de una de ellas, sentenció, Como previamente a esto no hubo nada charlado, lo derivé al abogado porque no es la primera vez que me pasa y para poner un orden a estas cosas que pasan y que no son normales, cerró el deportista. En otra entrevista, la pareja manifestó que, nos divertimos juntos, nos ensamblamos y la pasamos bien, manifestaron. Consultados por la posibilidad de irse a vivir juntos, la exparticipante del bailando expuso, Estamos viendo, lo estamos charlando, por ahora estoy bien así, agregó la modelo, Puede ser que ustedes se quieran mucho pero no tanto, les preguntó el cronista del programa de Ángel de Brito, Por ahí no somos muy demostrativos para el afuera, señaló el futbolista, somos una pareja normal, Tampoco hay que demostrar todo el tiempo para las cámaras que hay amor. A puertas cerradas nosotros nos entendemos, comentó Mika. Mika Biciconte lanzó un contundente descargo contra quienes criticaron su cuerpo. Muy bien. 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 ¡Gracias!